Gracias por ver el video 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 ¡Gala, gala, 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 gala ¡Gala, gala, gala ¡Gala, gala, 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 gala ¡Gala, gala, 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 ¡Gracias! 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 ¡F rock! ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡BRAVO! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abdel! ¡Move with the team! ¡Abdel! ¡Jumpa! ¡Hagan! ¡Go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ richtig! ¡Gracias! ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow, buen pari ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Clearita, clearita! ¡Va a defender! ¡Oh, good ball! ¡Wow, good ball! ¡Wah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Contrao! ¡Contrao! ¡Adiós!